Hola a todos, yo soy Laura y hoy vamos a estar jugando otro episodio de Magic Kingdom. El día de hoy les cuento que se acaba de desbloquear Mulan y más cosas que podemos construir, pero lo que les quiero realmente mostrar es que tenemos la posibilidad ya de darle la bienvenida a Li Shang, porque junté muchísimos de sus requisitos, vieron que eran un montón, entonces vamos ya a darle la bienvenida. Bueno, ahí tenemos a Li Shang. Bueno, sí, por fin tenemos un personaje de Mulan. Bien, vamos a ver qué nos pide. Capitán Li Shang, a sus órdenes. Bien, dale la bienvenida a un oficial. Seguro, acá está, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es la primera misión que tenemos que enviar a que haga? Ahí nos saluda. Bueno, vamos a ver. Un verdadero comandante exige lo mismo de sí mismo que de sus tropas, mentalmente y físicamente. Y con lo insistente que soy con mis tropas sobre hacer ejercicio, es importante que vean que yo me mantengo en forma. Por suerte, antes de que me asignaran a esta unidad, perfeccioné mi rutina de ejercicios. Mira, te lo voy a enseñar. Y tenemos que enviar a Shang a mantenerse en forma. Esa es la primera misión, pero acá vi que tenía otra cosita. Vamos a ver qué más. Perdóname, mi tarea como oficial encargado de la alegría puede ser temporal, pero aún así debo llevarla a cabo. Si el emperador quiere que venga a estas tierras y organice una demostración del Festival de Farolillo, para mí es un honor hacerlo. Pero necesito hacer inventario de todos los suministros que tenemos. Ya se trata de movimientos de tropas o de planificación de festivales. La preparación es crucial y tenemos que enviar a Shang a planificar la demostración. Bueno, acá ya tenemos el listadito de misiones de Li Shang, planifica una demostración, mantente en forma, lucha de Vara Bo. Y después tenemos otras que todavía están desactivadas porque debemos subir al nivel 2, 3 y demás. Por ejemplo, dice corre con arroz, informa al emperador, visita el campamento de entrenamiento, visita a la familia Fa. Y leyendo informes. Bueno, vamos a mandarlo. Ya hacer lo primero, esto de 2 horas. Así, vamos adelantando. Bueno, agarró su papel y está escribiendo el informe para la planificación. Bien. Bien, Li Shang. Vamos a ver qué más nos pide ahora para subirlo de nivel. Vamos a estar precisando. Bueno, ahora son menos cosas. ¿Ven los requisitos? Han cambiado y son muchos menos. La disciplina y fuerza son 4, casco del padre 2 y sombrero de orejas de Li Shang son 2. Bien. Vamos a ver a Mulan. Completa más misiones de Mulan para poder conseguirla. Vamos a ver. Tenemos ya la bienvenida. A Li Shang. Nos falta Mulan y construir algunos campamentos y algunas cositas más. Vamos a buscar en la tienda a ver qué edificios tenemos nuevos. Bueno, ya podemos construir la atracción de farolillos. Son 150 diamantes. ¿Qué más? Ah, el campamento se iba a desbloquear seguramente en cualquier momento. Y creo que la atracción ya la teníamos también. El santuario y los ancestros es lo que vamos a poder tener seguramente después de desbloquear a Mulan. Bueno, esa ha sido toda la actualización por el día de hoy. Espero pronto conseguir a Mulan. Vamos a completar más misiones de Li Shang. A ver qué podemos hacer. Nos quedan 6 días, 18 horas todavía del Festival Lunar este año nuevo chino. En el parque de Magic Kingdom. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao.